Hola bebés, ¿cómo están? Yo soy Kargi, pero girl, eso ustedes ya lo sabían Bebés, el día de hoy les traigo el primer, oiganlo bien mi amor El primer vlog bien hecho del canal, el caso es que hoy tengo un día algo tareado De que ya es tarde, son las 12 del día y apenas me voy a arreglar, o sea ya salí de bañarme Ya me puse mis cremitas, ya me medio peiné, so voy a ir de compras con mi mamá y con mis hermanos Porque tenemos una boda la otra semana y necesitamos ropa, entonces vamos a ir a la plaza por ropa Ahorita me voy a medio arreglar, o sea tipo de que no voy a poner base, no me voy a poner corrector Porque bitch, hace un calor horrible mi amor, horrible, el sol está asqueroso honey So, en este va a ser mi maquillaje más natural, este maquillaje casi así que siempre llevo a la escuela Y pues nada bebé, veanlo Girl, igual les comento que si este video no lo ven de la mejor calidad, tipo como los anteriores Es porque este lo estoy grabando con mi celular Porque bitch, no voy a llevar la camarota a la plaza, capaz si me saquen porque no se puede grabar ni nada ¡Gracias por ver el video! Ahora bebé, siguen los contornos Entonces, como pudieron ver en el video anterior, se hizo reseña a la nueva paleta de contornos de Bisú Y bitch, desde que grabé la reseña, no la dejaba usar, es buenísima Y pues nada bebé, como pueden ver, nuestro look está terminado, veanlo Como te dije, todo es súper natural, sin bases, sin corrector, todo súper bonito, pero súper natural Me voy a terminar a arreglar, me voy a vestir y me voy a peinar bien Y pues nada, cuando vuelva a grabar estaremos yendo ya a la plaza Y pues nada mi amor, nos vemos en un ratito Y pues nada bebé, desde que ya llegamos aquí a la aldería Y entramos en H&M, y pues estamos subiendo a la protección de hombres Voy a ver qué hay, me voy a probar, les voy a mostrar y pues nada bebé, nos vemos en un ratito Pues nada mi amor, de que ya estoy en los probadores, aquí está la ropa que me voy a probar No puedo pasar más de 7 prendas, no sé por qué Pues nada, de que me veo súper raro con esta luz, está horrible Pero pues nada, esto, tal vez escucha mucho ruido porque están las bocinas con musquito Pero pues nada, de que me voy a empezar a probar, usted lo va a venir, vamos a ver Pues nada mi amor, ya saben que aquí la gente es juicy, y pues nada, de que la ropa no me vino O sea, me cerraba, pero me cerraba muy justa, ya sabían Entonces la más grande que me cerró sin estar justa es esta, y este pantalón Pero pues no sé, no estoy muy convencido de que vamos a salir a otras tiendas A ver si hay algo y si no, ay pues pongo por esto Ay, yo me moría de ganas de usar, a ver, esta bitch está hermosa, es como que un color beige Con negro y blanco, lloro, te lo juro, pero pues nada Bitch, de que ahora me van a checar si hay esta camisa en una talla más Porque o sea, me cierra y todo, pero pues de aquí me queda muy justa Pero estoy muy grande de aquí arriba, ¿saben? Entonces si la cerramos aquí, como que se abre aquí en medito Y pues, girl, no queremos mostrar mucho, ¿verdad? Pero pues nada, hay que, veremos si hay Y hojas, y bien chinguitos Le parece mucho a una que me compré para navidad Que aquí les dejo la foto Entonces no sé cómo está, pero pues, ojalá haya Actualización, bebés, de que ha sido todo un problema De que, tipo, no hay de mi talla O sea, en todas las camisas, de todos los lugares Ya fuimos, ya fuimos a Bershka, a Inchanem, a Zara, a Pull&Bear Y tipo, o no hay camisas, o no hay de mi talla Tipo, una talla más O sea, me cierra acá, como les dije, pero de aquí arriba yo no O sea, mi torso, no, no, no cierra O sea, sí cierra, pero sí estira So, hoy entramos a Esfera Encontré esta, pues a ver cómo me quedó Actualización, mi amor De que, en galerías, no encontré nada El último que vieron en Esfera, me gustó Pero como es boda de noche, no estaba muy seguro si pegaba o no pegaba So, almorzamos Ahora les doy una foto de lo que almorzamos Y pues nada, después de almorzar, seguimos viendo No había nada, vinimos a esta gran plaza Y pues, ya entramos a Caruso, no había nada A Leftys, no había nada Otra vez el Bersh quedó acá y no había nada Y pues, ahorita estamos en Sears Y pues, nada Voy a probar eso, eso Y el comedor Bitch, me probé esta camisa mía Y pues, me quedó súper corta en las mangas Y no sé Y ese pantalón Me gustó mucho el color, pero el corte es anciano, ese señor Pues, no gracias No gracias, no gracias So, no sé qué voy a decir No he hecho tarea Y son las 5.13 de la tarde Bitch, bye Y pues nada, mikes, de que ya llega mi caso Estoy muerto Estoy cansado Estoy todo sudado Me quiero bañar Me quiero desmaquillar De que ya no me queda mucho maquillaje No, pero pues Whatever Estoy muy triste Decepcionado Estuve en dos plazas En un montón de tiendas Y nada, bebé O nada me gustaba O nada me quedaba O me quedaba muy justo Girl Mi cuerpo es difícil, mi amor Porque no solo es el tamaño Sino la altura Si me quedaba bien del cuerpo Las mangas me quedaban cortas O la camisa me quedaba corta Pero me queda todo bien la casa Bitch De que ya llega mi casa Me voy a bañar Me voy a desmaquillar Me voy a bañar Y pues tengo que hacer tarea Chico de tarea De que mi depresión me hizo comer Estoy comiendo Churritos Buenísimos Y estoy tomando un sky Bitch Sky de arándanos Frísimos Bitch Lo mejor de la vida Y pues nada bebé Veré si esto se sube O el continuo Otro día No lo sé No lo sé Y pues nada bebé Esta actualización De que ayer Fue un día fail Porque no terminé comprando nada Pero hoy voy a ir En la tarde Con mi mamá A otro plazo A ver si encontramos Tipo de que estoy saliendo De la escuela Ahora Y vamos a ir a grabar Olivia ¿Cómo te sientes? Bien Mira Oigan Los voy a ir a traer Encontramos esta panadería Mientras terminábamos de grabar Ah porque ya terminamos de grabar Y vean estas deliciosas Esto se ve súper delicioso Y Gabriel se va a traer Y Gabriel se va a tragar uno de estos Y me va a invitar ¿Verdad Gabriel? Ya baby Party Y tú eso ¿Verdad? Y pues nada mi amor Te amo Pues nada mi que es de que Les dije que en la noche Iba a ir a ¿Cómo se llama esto? A la plaza Con mi mamá Pero me dijo Girl salve hasta las 7 Entonces Ahorita ya terminamos la grabación Como pudieron ver No pude grabar durante la grabación Porque literal Fue súper rápido Grabamos un reportaje Sobre valores familiares Ese no es el caso El caso es que Mi mamá me dijo Pues ya terminaste Ve rápido A ver a la plaza Si hay algo Te deposito Y yo dije Ah está bien ma Tengo mucha prisa Porque tengo un montón de tareas Ya está bien Entonces de que literal Estoy llegando a la plaza Y solo voy a entrar A ver si hay algo Si hay algo y me gusta Me lo pruebo Y lo compro Y pues si no Me voy directo a mi casa A hacer tarea So Hasta que me reporte Les muestro Pues nada Ves de que ya entreganlo Y pues encontré algunas Y vamos a ver Cómo me quedo Y pues nada Ves de que Entra plaza en las Américas Y tipo Entra las Entra tres tiendas Acaruso No me gustó en nada La verdad No me convenció De camisa Igual estoy buscado Pantalón So Había un pantalón Más o menos Ya saben Tipo de que Entré a love O Yo amaba a love antes La verdad Pero pues estaba más delgado Y la ropa me venía De que ahorita Lo mismo que O sea Tengo un cuerpo Como de un tipo Triángulo invertido Ya saben El triángulo O sea pues invertido Y aquí arriba O sea Me cierra Pero pues tipo Se estira Ya saben Y se ve súper raro El caso es que Se abre Aquí les digo Vídeos De todos modos Había dos camisas Que me gustaban mucho Y lo mismo Me pasó con las dos Luego fui a Rams Y de que Solo había dos Una me dio asco Luego ponérmela No me gustó Estaba feita Y la otra negra Completamente negra Y no sé O sea de que me encanta El negro Es mi color favorito Pero pues No sé si ponérmela O no So Ahorita vine a Plaza Dorada O sea Te he cambiado un montón Ya fui a cuatro plazas Con esta Y voy a ver si hay algo A ver si encuentro Hola bebés Pues nada De que no he encontrado Nada Me estoy muriendo Pero ya almorcé Como usted ya ha podido ver So Sigo buscando Pero hice una parada En donde trabajaba antes Y está mi compañera hermosa Saluda mi amor Hola Y pues nada No me quiere regalar maquillaje Entonces hay que matarla Pues nada amigos De que estoy súper indeciso Súper problemático Y toda la onda De que No encontré nada Aquí en Plaza Dorada Porque pues no hay nada Y yo sé por qué vine Y sabía que no iba a encontrar nada Y de que Estoy volviendo A Plaza de las Américas Porque la tipo La color salmón Como que sí me gustó Ya saben Entonces Aunque me quedó un poco raro Acá Pero pues me quedó bien En el sentido de que No se me va a abrir No me queda chica Ni nada Entonces creo que Me voy a O sea estoy yendo Y creo que esto voy a comprar So de todos modos Ahora que llegué Checo bien Y les digo Pues nada Mi que es de que Ya salí de Plaza de las Américas Y me decidí a comprarla En love So ya tengo la camisa Oye Amo Está muy inspirada Como que en Sean Tipo que en Navidad Estoy igual Como que inspirada en Sean Ya saben Entonces ahora voy a estar igual Y pues nada De que ya salí Y estoy yendo a Maracela Porque le voy a poner Un botoncito Como que de clip No sé si se ven como son O les muestro De todos modos Aquí les voy a hacer una foto Y pues nada Voy a tratar de poner Si no Y espero no me atropellen Si he cruzado la calle Y pues nada No me van a dar las 5 En la tarde Y apenas estoy yendo para mi casa Pues nada Desde que sí conseguí Los botones So Estoy emocionado Porque de verdad Me gustó mucho la camisa Y pues nada Ya estoy yendo para mi casa Hola bebés Y pues nada De que Hoy es el tercer día En el que estoy En la busca de Lottie Miren desde mi escuela Hasta acá Porque aquí Me voy a ir a esta galería A buscar El pantalón Que nos falta Pues nada De que Ya sal Ya llegué A la plaza Ahí llame Tengo 4 opciones Y pues veré Cuál me quedan Mejor Ya saben Estoy todo sudado Porque caminé un montón Estoy asqueroso Pero pues nada A probar Que tipo Me encontré En H&M De que los que les mostré Me los probé Y pues Me quedaron Dos me quedaron Pero me quedaron Muy justos Y los otros dos Dependiendo Me quedaron Bitch ¿Por qué no hacen Talle de mi ropa? O más bien Porque yo no Bajo de peso Para que la ropa Me venga El caso es que Luego encontré Uno Que me mostró El chico Y me vino Me vino muy bien Eso no me apretaba Ni nada Pero en las piernas Me quedan muy ancho Y tipo Bueno si señor Bitch Entonces Ya lo iba a comprar Literal Estaba en la fila Y de que Luego no me convencí Porque dije Bitch No me dejó De usar esto Y pues nada Vine a Bershka Y encontré Cuatro Y pues a ver Pues nada Mi amor Se fue mucho a buscar Son ya las Doce del día Doce siete Por fin encontraron Un pantalón De que Ese no me lo probé De plano Porque Los pies están así Digo Las partes De los tobillos Esos dos tampoco Y pero pues Este me quedó muy bien Este me convenció De que Just bitch Y pues nada Si puedo bailar Y todo Y pues nada Ok Pues nada De que Ya tengo todo Ya tengo el pantalón Ya tengo la camisa Ya tengo los zapatos Y pues ya estoy listo Para la boga Que sea el viernes Y pues nada De que ya tengo todo Entonces Me vino un autobús Porque estaba saliendo De la escuela Pero Ha sido demasiado calor Y fue que he caminado Entonces No voy a volver a hacer esto De que ya pegué un Uber Y ya está llegando Para que me llegue hasta mi casa Y pues nada De ver ¡Suscríbete! 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 Girl, fue toda una odisea, pero se logró Ahorita ya estamos en la fiesta, son como las 6 de la mañana So, por ahí está la fiesta Y pues nada mi amor, si quieres ver más videos como este Y girl, ya viste que mi make up me duró toda la noche Girl, si quieres ver una nueva rutina de maquillaje Déjame en los comentarios, así que dale amor Comenta, comparte Y si tú que estás viendo esto, aún no estás suscrito ¿Qué estás esperando de ver? Bueno, recuerden, siempre tengan el valor de ser ustedes mismos Adiós Adiós Adiós